Mi nombre es José Rafael Guzmán y en esta oportunidad me encuentro acá porque les vengo a presentar el video, el nuevo video de Fama's Loop, el video del tema Short Dance del disco La Quema. El video no se lo podemos pasar porque es un video que de repente puede sensibilizar a algunas personas y no es la idea del programa, así que yo he decidido hacer una entrevista con los que participaron en el video. Dicho esto, acompáñenme al estudio. ¿Qué vas, pana? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿Tú eres productor? No, yo soy el teclaísta de Fama's Loop. Ah, teclaísta. Ah, bueno. Pero entonces el teclaísta de Fama's Loop. ¿Cómo estás? Chévere. ¿Todo bien? Sí, pensé que eras productor. Estamos acá con Paola Cipriani, que estuvo, pues por supuesto participaste en el video de Fama's Loop, pero qué bella. Qué buena, la aventura. Me encanta este público que aplaude, no hay nadie. ¿En esta marca? No, en esta. ¿En esta? Ok, ya. Más repita, por favor. Y estamos finalmente con el protagonista del video, Prani Camacho. ¿Cómo es tu trato con las mujeres? ¿Tienes novia, tienes esposa? Sí, vale. ¿Cómo no, chamo? Si la mujer es lo más divino que hay. Mira, por ejemplo, empiezo. En el lejano oriente tengo a Huicha, porque la tengo por allá por Carupano. Ajá. Eso sí está bello, ¿oíste? Somos una banda independiente, no tenemos presupuesto, y pagar entonces un estudio completo con el Croma. Espérate, espérate. Podemos calquilar un... Pa, donde puedas, si puedes conseguir el pollo. ¿A qué edad te desarrollaste tú? No, aún no me he desarrollado. No seas asquerosa, estás toda manchada. ¿Qué hablas tú, sucia? Ay, yo creo que estamos bien. Tengo una cruzando para el otro lado, así en Apure, en Amazonas, ese seguín de los árboles, las lianas. Ay, chamo. Eso sí está me amolo, ¿oíste? Y cuadrar eso con el Croma es complicadísimo, el equipo de iluminación. Falcón, teníamos un poco de... ¿Qué significa? ¿Qué son esas señas? ¿Qué significa eso? Del... Que está muy bien. Que es como ovación de pie, en un lenguaje televisivo, ovación de pie, ovación de pie. Hacen... Se vuelve como loca. Y bueno, también la de Falcón, déjame hablar. Me enteré que estuviste en terapia, que estuviste en psicólogo varios meses, que fue cuando te enteraste de que eras mujer. Yo no soy mujer. Ya, puedes parar un momentico. No, pero no, no, no. No, dale, con los purés no. Háblame de cualquier... No, los purés no. No era nada. Mi mamá también se murió. ¿Viste? Más acá. Ahí. Pero qué asco, si eres hombre, asqueroso. Yo te dije. Es un enfermo. Chamo. Por supuesto, el croma nunca queda perfecto. ¿Sobiste el recorte cuadro a cuadro? Tuvieron que... Vamos a seguir hablando de esto. Está interesantísimo, gente. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Esto es así normal? Sí, no, porque ella va a grabar la otra parte de la entrevista. Ella te va a ir acompañando. Es afuera del canal. ¿Qué pasa, chamo? Yo lo que quise hacer un video, aunque no entiendes. Chamo, tranquilo. Tranquilo, párate. Acá te salen lágrimas, vale. Mira, ¿sabes qué? Aquí tienes un hombro donde descansada, pana mío. Véngase para acá, cortilla. Venga, venga. ¿Qué, chamo? ¿Qué pasa, vale? ¿Tú eres loco? ¿Tú eres loco? ¿Qué es lo que? Yo pensaba que me estaba trabajando, imbécil. ¿Trabajando qué? Arranca, arranca. Oh, chamo, pero qué loco, vale. Este mundo es el espectáculo. Es una cosa loca, cabrón. Oye, p***, tapá, no lo estoy. ¡Suscríbete al canal!